Alba ha conseguido reordenar tu cubo de rubi. Se ha ayudado de algunos vídeos en internet que dan las pausas fundamentales para aplicar los algoritmos que resuelven en el inman y ordenan las seis caras de los colores del cubo. Lleva días con el rubi entre las manos a todas horas, moviendo con pericia creciente las piezas, persiguiendo la resolución del algoritmo. Aposento. Así empieza uno de los capítulos de esta magnífica novela de Miguel Ángel Muñoz. Es una novela con ecos de Walser, de Peret, con la que este fantástico cuentista almeriense reconstruye la vida de Mercedes Soriano, una escritora real que vivió durante mucho tiempo a las afueras del silencio, a las afueras del paisaje, a la afuera del naufragio. Él reconstruye sus pasos, sus huellas y al mismo tiempo con ello realiza un homenaje a la escritura como búsqueda, como camino de exploración indagatorio y como resolución de los enigmas. Aposento. Miguel Ángel Muñoz.